Hola, voy a hacer aquí un viejo helito, haciéndoles una fruta. Cuando estén así en cuatro puntos, esto se llama cuatro puntos, pueden elevar las piernas de las personas que lo puedan hacer, hacen esta elevación. Y esta así. Y pueden ir elevando cada pierna, así. Tres, cinco. Pueden hacer veinte de cada una. Después pueden hacer precio extensión, que es así. También pueden hacer veinte de esas, así. Las personas que puedan hacer también esto así. Cuentan hasta diez. Así. Y también, si desean, pueden hacer gateo. Así. Así. Esta es una rutina que pueden hacer en la casa también, en la cama, o en la colchonera si tienen, o en el piso, ponen una sábana. Ya saben, pueden hacer en su casa también. Que estén bien chachados. Gracias.